¿Qué pasa chavales? Hoy estamos aquí en el nuevo modo que van a sacar la semana que viene, creo Y bueno, es el PTS obviamente, ¿no? No está todavía en el otro server Y bueno, se llama Clash, creo, Clash o algo así Y bueno, parece que es como una conquista, ¿vale? Se ha jugado una partida solo, que la he grabado, me ha sido bastante bien Pero tenía el micro muteado y estaba hablando solo unos 20 minutos, pero no pasa nada Y bueno, eso, básicamente es como una conquista, ¿vale? Ya veis aquí Es como una conquista y arena juntas o... No sé cómo explicarlo, o sea, es como... Tiene las líneas de conquista y luego tiene como una zona en medio en plan arena o algo así Y lo que me ha gustado también es que las torres están... O sea, el Fénix está así, no ocupa toda la línea, pero las torres están como en los lados Y puedes pasar por la línea sin que te vean Y mira esta FK aún, ok No sé qué pillar, me voy a pillar así con Fatal y... Y ya está Esta es una skin, nada Esa skin ya estaba Las skin... Ah, vale, ya vuelto, tío Las skins nuevas son las de... Como la de Zeus, ¿no? Las skins oscuras o algo así creo que se llaman Y básicamente son eso, skins oscuras Bueno, pues aquí son arpías normales, está el rojo en medio Solamente hay azul y rojo Esto creo que lo han hecho ellos Lo han hecho ellos No, vaya tanto Arizone, please Y eso, lo que he visto de las skins es que yo no puedo comprar Porque dentro del baúl O sea, son baúles, ¿vale? Y que compras con puntos de clan Voy a hacer una toda esta Creo que muero yo Entonces como mete el hijo de puta Y lo que decía, son como baúles Que no se compran por gemas, por favor Simplemente los puntos que ganas Del clan Los gastas en los baúles Y dentro de los baúles están las skins oscuras, como esa Y luego están las recolor normales Pues la cosa es Yo ya tengo los recolor Y solo he podido comprar un baúl Y para comprar los siguientes baúles Coño, no puedo pasar por aquí Para comprar los siguientes baúles Tengo que comprar los primeros baúles Cosa que no puedo porque ya tengo las skins Y no me cuenta como si las tuviera Así que no sé si es un bug o qué Pero yo no puedo comprarlas por lo menos Toque coño Ah, vale Está miniendo Lo bueno es Como que puedes pasar muy rápido O sea Llegas muy rápido a los sitios A ver si lo levanto a ese Creo que le he salvado a Thor Este no tiene salto Así que debería morir Y sí Ok Voy a salvar Dale pegado al tío ese Así pillo Fatalis pronto Y puedo Empezar a reventar Es que el juego también es De otro color Mola bastante Bueno, no es que sea de otro color Es diferente Uy, qué suerte Y me giro ya No me la juego más Voy a inspirarme al Fatalis antes Que no llega, ¿no? ¿A dónde va? Ah, por esa Dice yo que no llega Es que Hasta dónde se ha ido, tío Estoy muerto, ¿no? Tanto polisro, tío Bueno, a ver ahora Con el Fatalis Y si mato a alguno más Lo que no sé Es por qué se ve tan Tan negra Esta skin O sea, realmente No es tan tan negra Parece como si no Tuviera texturas Ni nada por el estilo Bueno Vamos para allá Zeus Zeus Da puto asco Ok Creo que cuando pille las botas Ya Reventaré bastante más Ay, por Dios Vamos a matar a la Athena Esta ¿Qué coño? Ok O sea, tira la ulti Y me da un lagazo Ok Ok Que me sigue la tiesta Es lo que os decía Que Que puede pasar Por la torre Sin estar en la torre O sea, están ¿Veis aquí? Está como Hay como un hueco Por el que puedes pasar Y me están dando Paliza, en serio Me cago en la puta A ver si pillo botas Ya y empiezo a hacer algo KS La gente quejándose por un KS Ok 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 No me hagáis caerse Pues que os reviento Vale Aún no tengo mucho daño Voy a tener las botas Supongo que no haré mucho A ver si se pira el Thor Ok Ok Se ya nos está bastante low Pero no creo que lo mate Aquí solo está Nur Si le pokeara un poco el Zeus Como hace el otro Exacto Exacto Que intenta, tío Se han reventado Ese Zeus creo que no sabe Que el 2 El 2 en sí no El 2 en sí no le pone las cargas Tiene que darle al escudo Va a poner las cargas A ver si se pira este Ok No puedo hacer nada, tío Me siento muy inútil Hostia, el Thor Teletransportate Y va En serio Tendré que vaquiar ya Su puta madre No, no me dejan Vale Vaya Es que el arte está bastante guay O sea, el Es del estilo de Conquest No se me gusta Está guay Tiene que hacer con esa vía, tío Bueno Hemos matado uno De Dream Y la poción Creo que se muere ¿KS? ¿KS? Oh, qué pena No le he dado, tío Me he dejado de eso Ok Hemos remontado ya en muertes A ver si yo he dejado de morir Me pego algunos básicos ¡Ya ganamos! Pero ahora no tiene pinta Vale, voy a vaquear Luego, como veis También está la Gold Fury Está el Fire O sea, es como una mini Conquest Por así decirlo ¿No? Es... Creo que es un buen Es una mini Conquest No sé O sea, hay menos líneas Hay dos líneas Una zona de pelea Y luego están todos los objetivos Lo único que no hay es el Speed El Buffo Pero bueno Los dos De Speed, Attack, Speed Y Movimiento No está ninguno Voy a editarlos por aquí Bloquea, tío Se ha matado uno Ahora lo han matado a él Espera, los cooldown ¿Qué tal, bicho? Falla, el down te sacía No da uno No sé quién está haciendo ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo el buffo? What the fuck Se me ha llevado Ok Oh No, no hay ni una, tío Qué malo soy Joder Esto no me llega Estoy tirando demasiado, tío ¿Qué coño es esto? Ya pego bastante Pero Si no doy la mierda esa Pues ¿Qué coño voy a hacer? Vale Vamos al Leo Voy a ir Al Blue ese Supongo que me vendrá Bien más o menos El Blue El cooldown Que nos sacan la Gold ¿Van a hacerlo o no? ¿Qué están haciendo o no? ¿Han ido? Vale Han reiniciado, menos mal También lo que he visto es que Aquí subes tan rápido Como en arena Igual no tan tan rápido Pero La Gold es como en conquista Entonces Es bastante fácil hacerla Voy a pegarle a la Gold Directo La llevan ellos Se han matado uno Pero Se la han llevado Que tampoco les da mucho O sea Toma KS Ahora sí que El Harouko es Bueno ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Cuando me pille el Demon y Grip Voy a reventar Luego cuando pille Yo que sé Life Steel Penetración ya Coño no le llego Y me mata Me mata Tío No sé si pierde el Beat O pasar Tío Va Vas Estoy todo loco Pasa eso Que remontan al final Tío No, en realidad Han hecho la Gold Y ahora le sacamos otra vez Más ventaja Aquí antes No sé si se pide a este Para el muerto Vamos para allá Y luz Me la arriesgo Ok A fregar la araña Si la partida que me he echado antes Ha sido mucho mejor Que creo que he terminado 22-2 O algo así Yo voy y no tenía el puto micro activo Si es que soy retrasado ¿Dónde está? Me arriesgo hasta la tena ya No sé si salto Uy, va No es de milagro ¿Cuánto Zeus? No Me piro Voy a pillar el Beats También Pero bueno Thor Se le escapa a Janus Por poco Pero se le escapa Pillar Beats al uno Aunque sea A ver si yo voy a salvar a alguno Aunque Thor está muertísimo El siguen todos por ahí Eeeh ¿Y ese Janus tío con esa vida? Qué suerte Se pide el tío ese No sé si os dais cuenta Es como una conquista Pero ya hay un montonazo de muerte O sea Estás pegándote todo el rato O sea Puedes ir de una línea a la otra Súper rápido Pero No es una arena O sea Hay tantas muertes como en arena Pero sin ser una arena Y tiene como un poco más de estrategia ¿No? Supongo que luego La gente obviamente no se flipará tanto Y bueno Coño La tela de mierda No Estoy muerto Me he salvado No No me ha quitado nada el tío Aguanta todo Ahora aguanta No Va aquí va aquí El Nuru ya mete mucho también No Penetración Vamos a pillar esto Incluso nada Vamos al lío Saca un nivel El Nuru A ese ya no es creo que Se escapa en serio Qué suerte tienes Es la tercera vez o así Que se escapa Nada de vida Tío Uno de vida Esa suerte la he tenido una vez No Y se salva otra vez Oye Pero qué es esto Es que no llego además Bueno Pues te mueres Cabrón Joder Pero qué suerte tiene esta gente En serio He tenido esa suerte una vez Que me he quedado ganada Con el 3 de Zeus Pero ¿Qué les pasa? Tío Tienen un ulti de Kali Siempre activada Que no le ha bajado uno la vida ¿O qué? Tengo a Ragnar Ragnar creo que muere Se ha flipado un poquillo Un poco bastante Está empezando a ver Que no muere con el ¡No! Vaya regla he hecho Ha aguantado bien Con el Zedin ahí Me ha superado en daño El cabrón ese Pego media hora ahí Con ese A ver si llega el Torre Y mata a unos cuantos Ok A ver si llego yo El Torre Pero qué le pasa a ese Anur También tío El Genus y el Anur ¿Cómo tienen esa suerte? Bueno Le mata Aleluya No se escapa un golpe Pierme Stalters Tío Si hubiera tenido bits En esas ocasiones Lo mataba a Isis Ok Cuidado Estoy pidiendo For a kill Pero si Estoy reventando Lo que hice No, no, no No entre Sí ¿Mir? Déjala Está muerto ahora Adiós Es que pueden pasar Como quieren Con la Torre ahí Muerta Por si llego por atrás Así Si le pega el Torre Pego al Zeus Uno Ok Una ulti Bueno Matao dos Pero tío Están muriendo Muy fácil Todos O sea ¿Y qué hace ¿Qué hace ¿Qué hace Y qué 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 hace Es que van a finish Así Tío ¿Qué hace Y qué hace Está Aracne Se muere Creo que no muere El Ymir Se morirá Él Es que Bueno Eso porque pasa De la Nur Y se va A seguir A la Aracne Ymir No Ymir No Esta es la que muere Bueno No estoy nada bien Y era por El Tauti Dos muertes Por una Tío No estás leyendo Nada Word Esto Yo creo que lo mato Qué pesados Tío O sea Están jugando Como el culo Sobre todo El Ymir Y diciendo Good game Ahí Vale Vaqueo Pillo Tauti Y voy a pillar Wards Tío Es que Pueden invadirnos Y Reventar el Titanisi No sé Voy a ponerlo aquí Y otro Que se por aquí ¿Por qué viene la tía esa? Tío Uh Le he reventado Me tengo que ir Estoy demasiado Blanc Tendré que matar a la NUR Tío Si no esta gente No mata a nadie Voy a pillarme No sé qué pillarme Esto Están en el fire Vamos a defenderlo Si podemos Si congela alguno Algo Bien Nos vemos Qué buena Joder El cebo Es que me revienta Pírate todo Si te matan Perdemos aquí Pero no por ahí Tiene el martillo Corre Se han cargado al otro También Joder Su Zeus ha reventado Y el nuestro Pues Afidea Se lo ha reventado What the fuck Pueden hacer Es que un ulti de Zeus Se carga al titán Y sí Aquí A ver si defendemos El fénix Entre todos Defender el fénix Este Bueno Pero qué le pasa A ese Janus Conmigo Tío Que viene Cabrón Cabrón ¿Dónde iba? Pues me he curado Con el Active Este Vale va Hay que defender Esto como podamos Me curo Aquí hay dos Ellos son Solo dos Así que Solo están estos Me atacó La torre Desde aquí Lo que me ha quitado El Zeus ese Tío Me va a reventar El puto Zeus Lo he reventado Yo antes Pues si va Aquí va Aquí Que ya me voy Coño Vale va Sigo defendiendo aquí No sé si Querrán venir O qué coño No sé Aquí hay TP O sea Sí que hay TP O sea Podrían poner un guard Por aquí Y reventar esto O el Fury No sirve para nada Ahora mismo Si viene el Ymir Y el Tismolo Ya te da ahí Ymir Un Blink Y algo Vale Bueno esto Joder Me voy a reventar Va que hacemos Comeback No me lo creo Cargo a esta tía Y yo Que me la destruyo A fregar ¿Qué tira este Fenix? Va A ver si me curo un poco Con esto ¿Eso es nuestro? Como es rojo No sé si es De su equipo O de nuestro Go Titan Que ganamos Go No he ganado The Dream Joder Pensaba que perdíamos Tío O sea No me jodas Y sí Joder Ha estado justo Ha estado justo Porque casi Finician ellos Y No sé cómo Hemos ganado O sea Hemos defendido bien Luego hemos hecho Un buen engage Ahí en la derecha Han matado dos Luego hemos matado Dos más Y A ver el daño 26 17 17 No está mal Succeus es así Lo he hecho bastante Mejor que Que el nuestro Pero bueno Es lo que hay Voy a ver O sea He puesto más warts en este juego Quien conquista normalmente Lamentable Y bueno Lo que os decía Antes de esto No sé si lo habrán Arreglado A ver Social Clan Store Esto es lo que os decía O sea Hay niveles de baules O sea Hay nivel 1 Nivel 2 Y para abrir El baúl de nivel 2 Necesito Tener abierto 3 De nivel 1 Pero claro Yo ya tengo las Recolor Entonces he abierto una Me ha tocado la de Isis Y ya está O sea No hay No puedo abrir más Y si no puedo abrir más Tampoco puedo abrir las siguientes Que aquí me pasa lo mismo Tengo todas Tengo todas Tengo Bueno La de estilo me falta Pero No sé tío O sea Supongo que será un bug Porque si no No puedo conseguirla Simplemente No puedo abrir más baules Así que bueno Y eso es todo chavales Espero que os haya gustado El nuevo mapa La partida No sé si haré Un video de patch notes No estoy seguro O sea Hay cambios Como el mapa Alguner fallanos Por ejemplo Que le bajan el slow Y eso Pero no creo que sea Un parche tan grande Como los que suelo hacer yo Y no sé Ya me lo pensaré ¿Vale? Ya veremos Así que nada chavales Espero que os haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente Adiós